Hola chicas, hoy tenemos un invitado muy interesante para el día de hoy. Él se llama Eze Paez, ¿vale? Y es investigador... Ah, esperad que ya lo tengo aquí y ahora os lo presento, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí. A ver si no... Creo que ya estamos, ahí estamos, vale. Hola. Hola. Hola a todo el mundo. No sé si se acoplará, se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye bien. Vale, perfecto, entonces no falta ponerme los pinganillos. Bueno, te presento brevemente y ahora tú ya nos cuentas más. Bueno, yo te llamo Eze porque veo que pones Eze siempre. Sí, 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 exacto. Vale, vale, genial. Bueno, pues como os he dicho, es Eze Paez y es investigador en ética animal y filosofía política y animales en el grupo Law and Philosophy de la Universidad Pompeu Fabra. Exacto. Puede pasar muchas cosas, pero... Y todavía queda más que... Es miembro del Consejo Científico del Center for the Animal Ethics en la misma universidad. Sí. Y ahora ya que he comentado un poco así el currículum brevemente, pasa tú a un pelín sobre ti y luego hacemos las preguntas. Un poquito más. Claro. Bueno, pues como has comentado, efectivamente soy investigador en la Pompeu Fabra y mi trabajo es investigar, escribir sobre cuáles son nuestras obligaciones éticas y políticas hacia los animales. Qué es lo que les debemos individualmente, pero también cómo tenemos que cambiar nuestras instituciones políticas para cumplir con nuestras obligaciones hacia ellos. Este es como mi trabajo académico, que quieren decir que me paso el día sentado leyendo y escribiendo. Es muy aburrido de ver, obviamente. Y después intento llevar eso a la práctica del activismo. Anteriormente en organizaciones, en la sociedad civil, dando charlas, como lo que estoy haciendo ahora, explicando a la gente por qué debemos considerar éticamente a los animales, cuáles son nuestras obligaciones hacia ellos, etc. Y, bueno, también intentando hacer propuestas políticas que supongan un cambio para los animales. Claro. No, la verdad es que yo considero que difundir es muy importante porque muchas veces el trabajo de investigación se queda a veces demasiado cerrado y hay que divulgar que llegue a más cantidad de gente que es lo interesante. Efectivamente, para ese investigo, para divulgar después. Claro, ahí estamos. Pues, vamos con la primera pregunta, que sería un poco ver primero cuál es la situación actual de los animales. Así como el mal. Bueno, en síntesis es muy mala. Es como, es la noción general, el titular. Luego, yendo al detalle, aquí hay que distinguir entre diferentes tipos de animales. Por un lado, tenemos aquellos animales que se encuentran bajo control directo de los seres humanos. Aquellos que son utilizados en diferentes industrias, como la industria alimentaria, que es la más importante en este sentido, pero no solo en la industria alimentaria, también la industria de la moda, o la experimentación con fines biomédicos, la experimentación para el testeo de otros productos, como productos cosméticos, ya no en la Unión Europea, pero eso sigue dándose en el resto del mundo, en general, para entretenimiento, como circos, en nuestro caso, la auromaquia, en otros países existe el rodeo o la caja del zorro, etc. En total, en total, de animales que están siendo usados, que están siendo explotados, y que se les daña y se les mata claramente en todas estas industrias, hay, contando solo a los terrestres... Te lo iba a preguntar, pero tú ya no lo vas a preguntar. Sí, sí, claro, claro, vale, vale. O sea, contando solo a los terrestres, hay entre 70.000 y 90.000 millones explotados, teniendo en cuenta que de seres humanos solo hay 7,8.000 millones de seres. A mí me sigue pareciendo muy fuerte, ¿eh? Sí, es muchísimo... Sí, pero claro, sí, sí, pero este es un cómputo falto, porque además tenemos que incluir a los animales explotados que no son terrestres, porque, de hecho, la mayoría de animales que usamos en la industria alimentaria no son pollos o cerdos o vacas, son animales marinos, son peces y son crustáceos. Y sumándolos a estos, a peces y crustáceos, tenemos a centenares de miles de millones que hoy en día se crían en agricultura y a entre 1,2 y 2,7 billones, billones, no milos de millones, billones, que se capturan en el mar. Por tanto, en total, en total, de animales que usamos, y en este caso el 90 y muchísimos porcientos en la industria alimentaria, tenemos entre 1,5 y 3 billones de animales que matamos cada año. Es que eso es al año. Al año. Al año. Y luego están los animales que viven en la naturaleza, que hay trillones de ellos, al menos un trillón de ellos según algunos cálculos, a veces reciben daños por los seres humanos, pero en general más allá de eso suelen tener vidas malas por fenómenos naturales. Bueno, pero, vale, si no es por los humanos, entonces ahí ya no podemos controlarnos. Bueno, este es un debate ético sobre el que podemos hablar luego. Vale. Bueno, pero simplemente es que, claro, has dicho unas cifras que son tan grandes que realmente yo estoy pensando que teníamos que haber tenido una gráfica o algo, porque, vamos, esto es que el cerebro es como que a veces no cuesta, ¿no? Exacto, exacto. Yo suelo poner gráficas, lo que pasa es que no sé si se pueden poner en un live en Instagram, pero sí, yo suelo poner gráficas, no hablo de esto, claro. Yo sé que se puede cuando está uno solo, pero cuando hay dos, yo ya... Pero sí, sí, si no otro día ponemos algo así como para que... Claro, claro, claro. Es demasiado, o sea, es un número que es que mi... Yo, por ejemplo, pues no lo llego ni a imaginar. Es negociado, negociado más. No, exactamente, exactamente, sí, sí. Vale, bueno, entonces nos has dicho que la mayoría es en la industria alimentaria. Efectivamente. Y además, un poco los fines para los que más se suelen utilizar, entonces, digamos que mayoritariamente este es el que más animales mata con diferencia y daña y es también el más dañino, ¿no? ¿O cuál sería el más dañino? Dices no solo por la cantidad de animales que hay, sino por cuán malos son los daños que se les hacen, ¿no? Sí, sí, probablemente es el peor porque, claro, supone... Es el sistema en el que probablemente más tiempo en su vida pasa un animal en condiciones vitales pésimas. Esto es, condiciones en las que no solo tiene apenas oportunidades de tener bienestar, sino que se encuentra en condiciones de sufrimiento intenso, desde poco después de nacer hasta que se le lleva al matadero. Por eso, tanto por el número de animales que están sujetos a la industria alimentaria como por el tipo de daños que se les hace, es claramente, en términos cualitativos y cuantitativos, el peor sector donde los animales se encuentran explotados. Vale. Y, bueno, aparte de los animales que explotamos conscientemente, ya nos has dicho que, bueno, que hay daños a animales que viven en la naturaleza que pueden ser por nosotros, directa o indirectamente, y también, por ejemplo, que hay de los animales urbanos o los domésticos y todo esto. Claro, esto es un punto importante. Los animales urbanos no se encuentran bajo nuestro control directo, en el mismo sentido que los animales que se encuentran explotados en diferentes sectores económicos, pero sí que es cierto que viven en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y que a veces reciben agresiones por parte de los seres humanos. Esto sería un daño que les causamos por acción, pero también parecen daños por omisión, en el sentido de que, pese a que viven con nosotros, pese a que son vecinos nuestros, en un sentido, de hecho, aunque no lo sea en un sentido legal, las ciudades humanas no están pensadas para acomodar los intereses de los animales no humanos que viven en ellas, solo están pensadas para acomodar los intereses de los seres humanos. Y en aquellos casos donde algunas ciudades han pensado cómo acomodar los intereses de los animales urbanos, estamos refiriéndonos solo a aquellos animales que clasificamos como de compañía, como perros o gatos, animales con los que tenemos un vínculo afectivo estrecho, y por tanto existe una cierta presión política para que los ayuntamientos creen equipamientos municipales para ellos, como zonas de recreo para perros. Pero ello obvia los intereses de la mayoría de animales que viven en las razas urbanas, que no son perros ni gatos, sino que son, por ejemplo, palomas. Yo conozco sobre todo el caso de Barcelona, que es la ciudad donde vivo, hay muchas cotorras, hay jabalís también, y las políticas públicas en relación con los animales urbanos deben estar dirigidas al control poblacional no ético. Entonces, básicamente, matarlos. De la manera... Bueno, sí, ahora se está poniendo muy de moda lo de Madrid, se está poniendo de moda matar a todo lo que pillen también. Claro, no es solo Madrid. En Barcelona el método de control poblacional tradicional de palomas es captura y muerte. El método tradicional de control de jabalíes es captura y muerte. Y ello suele ir acompañado, en algunos casos, con ordenanzas municipales que prohíben que los ciudadanos humanos alimenten a los animales que se están muriendo de hambre. Porque, dado que lo que se pretende es impedir el crecimiento poblacional, se prefiere que no se alimenten y que, por tanto, mueran, a que reciban alimento por parte de los seres humanos, por tanto... ¿Y hacer otra pregunta? Claro, claro. Esto es algo también que a mí alguna vez me ha intrigado, ¿no? Porque, claro, ¿hasta qué punto hay animales que viven ahí? Y, bueno, sí, no es cuestión de, por supuesto, dejar que se mueran ni matarlos mucho menos, pero ¿hasta qué punto alimentar animales, quizá que no sean tan urbanos, sino que ya sean salvajes, puede acarrear un problema? ¿O tú qué opinas o qué consideras todo esto? Bueno, la cuestión es, ¿un problema para quién? Es un problema en el sentido de que, como habrá más individuos, claro, puede ser una molestia para los seres humanos, a lo mejor es un daño que debemos tolerar hasta cierto punto. Si es un problema para los propios animales, esto es más grave. Por ejemplo, porque no hay recursos suficientes, incluso aunque los quisiéramos alimentar a todos, pero es que si promovemos su crecimiento poblacional será peor, porque algunos de ellos que nazcan probablemente morirán por la ausencia de esos recursos. Por eso el método de control poblacional menos malo, que desde una consideración compasiva hacia los animales se recomienda actualmente, es la esterización de los animales urbanos, que puede ser que sea mediante el suministro de pienso anticonceptivo. Porque cuando tú suministras pienso anticonceptivo, logras dos cosas. Primero, logras alimentar a esos animales, por tanto, satisfaces intereses fundamentales que tienes y evitas sufrimiento importante de los animales que ahora mismo existen, y como tiene un carácter anticonceptivo, previenes que existan más animales en el futuro, con lo que también estás impidiendo todo ese sufrimiento futuro. Para hacer daño a animales. Exacto, entonces esto, de todos los parámetros, es, por supuesto, muchísimo mejor, y por tanto, más ético que el método tradicional de captura y muerte. Desde luego, desde luego que captura y muerte es bastante chupo. Exacto. Y en el caso de los animales salvajes o animales silvestres, seguro que todos tenemos en mente una intervención dañina que los seres humanos hacemos en la naturaleza contra ellos, que es la caja. Claramente, la caja es como la intervención dañina clásica en las vidas de los animales silvestres que los seres humanos hacen. No solo es la caza, en el sentido de que hay otras formas como los seres humanos pueden tener un impacto negativo en las vidas de los animales silvestres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, también es importante hacer un análisis realista de cómo son las vidas de los animales salvajes y no creer que su vida puede ser feliz simplemente porque los seres humanos no intervengan en ella. Sabemos cómo son las condiciones de vida de los animales en la naturaleza. Sabemos que padecen hambrunas, que padecen condiciones climáticas extremas, enfermedades, agresiones por parte de otros animales. La pregunta ética aquí es podemos hacer poco, pero si lo poco que podemos hacer tenemos el deber ético de hacerlo. Por ejemplo, atención médica en la medida que podamos o alimentación en la medida que podamos hacerlo. Vale, 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 vale. Entonces, me ha surgido una duda y se me acaba de disipar. No, no. Pues a ver si viene pronto. A ver si viene pronto. Pero, ay, no sé. Ahora me he despistado. O sea, ¿te has escuchado? Me pasa constantemente. Pero, bueno, vamos a pasar para ir adelantando a la gente que nos está viendo y vamos a ir viendo un poco ya. Entonces, vamos a ir entrando en el tema más bien ya del especismo, si te parece. Vas a explicar un poco. Claro, claro. Porque esto también con los perros y los gatos pasa. O sea, como has dicho antes, hasta en las propias ciudades no vale una gaviota que lo que hay son gaviotas. No vale lo mismo una gaviota que un perro. Efectivamente, efectivamente. Claro, ahora nos hemos ido un poco, ¿no? Pero, claro, mi intención al responder tu pregunta, tus preguntas iniciales, era intentar describir cuáles son los hechos, ¿no? Sin intentar entrar a valorar. Y los hechos es que, pues, causamos daños terribles a los demás animales por causas por las que jamás causaríamos esos daños a los seres humanos. No mantendríamos encerrados en condiciones horribles a seres humanos con el fin de matarlos y comérnoslos. O con el fin de... Espero. ...car ropa con ellos. Espero, espero. Al menos la mayoría de la gente no estaría dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que existe esa diferencia de trato, ese trato desfavorable de los intereses de los animales no humanos respecto de intereses similares de los seres humanos, es claro. Pero cuando nos damos cuenta de que esto es así, que se da este trato desfavorable, lo que técnicamente llamamos una discriminación, la siguiente pregunta es, bueno, esa discriminación está justificada, ¿no? ¿Es algo justo o es algo injusto? Y todo el esfuerzo filosófico desde hace décadas es en mostrar que esta es una discriminación injusta, que del mismo modo que la discriminación por razón de género es injusta, le llamamos sexismo, que la discriminación por color de piel es injusta, le llamamos racismo, la discriminación por razón de especie es injusta y la llamamos especismo. Esto es el especismo, por tanto. Desconsiderar los intereses de un individuo, su interés en vivir, su interés en no sufrir, su interés en no morir, solo porque no pertenece a la especie humana. Esto es la forma más importante de especismo, discriminar a alguien porque no es un ser humano, sino que es un animal de otra especie. También a veces discriminamos, como tú has mencionado ahora, entre perros y gaviotas, o sea, entre diferentes individuos que pertenecen a diferentes especies no humanas. Si un individuo pertenece a una cierta especie no humana, por ejemplo, es un perro, merece una altísima consideración y muchísimos cuidados. Hay un ranking, ¿no? Claro, hay un ranking, efectivamente. Si un individuo con los mismos intereses que necesita de los mismos cuidados pertenece a otra especie no humana, por ejemplo, un cerdo, ya creemos que podemos tenerlo en condiciones horribles y que cuando nos apetezca lo podemos matar y nos lo podemos comer. De hecho, hay un componente cultural porque hay países donde se comen a uno. Efectivamente. Esto muestra cómo las distinciones que hacemos entre los diferentes animales no humanos no reflejan ninguna diferencia real que hay entre ellos, sino que simplemente se trata de construcciones culturales. Lo que a nosotros nos parece horrible hacer a ciertos animales, a otros les parece perfecto hacérselos y viceversa. ¿Por qué está justificado esto? ¿Por qué no está justificado esto? Bueno, lo que una vez quitamos todas las racionalizaciones que se nos podamos ocurrir, cuando llegamos al final de una discusión con alguien, lo que suele quedar es que los seres humanos importan o importan más que los demás animales porque somos más listos básicamente, porque somos más inteligentes, porque nuestras capacidades cognitivas son muy superiores a las de ellos, ¿no? Porque somos seres racionales, mientras que los demás animales no, y como ellos no, y nosotros sí, nosotros merecemos todo el respeto, mientras que los demás animales no lo merecen. Ante esto hay varias cosas que se pueden decir para mostrar que fast. Yo creo que muchas cosas al respecto, pero no voy a decir nada, pero... Bueno, dílas tú si quieres también, dílas tú si quieres. Bueno, creo que hay muchas formas de inteligencia, muchas formas de entender la vida y cada animal tiene su manera de relacionarse con el mundo, no tiene por qué ser todas iguales, vamos, pienso yo. Bueno, ese es un punto muy, muy importante, que de entrada, precisamente por nuestros prejuicios especistas, solemos, y yo me incluyo totalmente, solemos minusvalorar las capacidades psicológicas de los demás animales. Incluso aquellas personas que convivimos con perros o gatos nos sorprendemos a veces de lo inteligentes que nos parecen y nos sorprende porque de entrada habíamos minusvalorado sus capacidades cognitivas. Este es un punto muy, muy importante que debería hacer que nos sonaran todas las alarmas al respecto. Luego, que es falso que los seres, que todos los seres humanos tengan esas capacidades cognitivas. Es súper falso, o sea, precisamente, una lucha política importante es por los derechos de los seres humanos con diversidad funcional cognitiva. Si me estás diciendo que podemos discriminar a los demás animales porque son menos inteligentes, lo que me estás diciendo es que no pasa nada con discriminar a esos seres humanos solo porque son menos inteligentes, lo cual es aborrecible. Y no puedes comprar una parte del pack y quedarte con la otra. Si lo que dices es que la inteligencia es lo que le importa, por coherencia tienes que aceptar o que no importan los seres humanos con diversidad funcional y los animales, o si te parece aborrecible, tienes que aceptar que, o que los seres humanos con diversidad funcional merecen el mismo respeto y los mismos derechos, pero los demás animales también. No puedes decir que unos sí y los otros no. Y luego, después que no es que desde un punto de vista ético lo que hace que tengamos que considerar a otro, lo que hace que otro individuo tenga estatus ético o que deba tener estatus político, no es cual inteligente es. O sea, si yo te pego un puñetazo, perdón por el ejemplo, pero si te pego un puñetazo, no es no está mal que te haya pegado porque seas muy lista, está mal que te haya pegado porque te hace daño. Ese es el punto. Y cuán daño nos hace esto. Puedo pegar, ¿no? Es como si... Claro, claro. ¿Cómo, cómo? Perdona, que se ha cortado. Que por esa regla de tres es como si yo soy más lista que tú, te puedo pegar. Exactamente, exactamente. ¿Por la realidad? Sí, claro, si empezamos hasta hacer jerarquía y los más inteligentes pueden oprimir sin problema a los menos inteligentes, el punto es lo que hace que este mal que yo agreda a alguien es que le causa un daño. Eso es lo realmente importante, que un individuo puede ser dañado por las acciones de otro. Y es condición necesaria, es básico para que un individuo pueda ser dañado, que sea lo que llamamos sintiente. Llamamos individuos sintientes básicamente a los que tienen capacidad para sufrir y para disfrutar con sus vidas, los que pueden experimentar placer y los que pueden experimentar dolor. Si un individuo es sintiente, puede sufrir. Si un individuo es sintiente, le podemos causar un daño con lo que le hacemos con las decisiones que tomamos. Y por tanto, en nuestro razonamiento ético, en nuestro razonamiento político, debemos tener ese daño en cuenta. Por eso es discriminatorio no hacerlo. En la medida que los demás animales sean también seres sintientes, seres con la capacidad para sufrir y para disfrutar de sus vidas, en esa medida debemos tenerlos en cuenta, debemos tener plenamente en cuenta sus intereses. Sí, porque además cuando hacemos daño a otro animal somos conscientes. O sea, no lo hacemos. La mayoría de las veces alguna vez puede pasar que hagamos daño inconscientemente, pero este tipo de explotación somos muy conscientes del daño que estamos haciendo. Efectivamente, nadie puede, al menos respecto de los animales vertebrados y los pulpos, que el resto de invertebrados es más complicado, nadie puede alegar ignorar, nadie puede alegar que no sabe que esos son individuos que claramente están sufriendo con lo que les estamos haciendo. no puede sostenerse actualmente la idea que los demás animales son como máquinas que no sienten nada. Sabemos que eso es falso y por tanto debemos actuar en consecuencia. Muy bien. Bueno, y entonces vamos a pasar al siguiente punto que sería ¿Vales? ¿Qué derecho? Sí, hombre, para que no nos tiremos aquí porque yo te doy conversación toda la que quieras. Bien, bien, bien. Entonces, sabiendo esto, el daño que nosotros les causamos o les podemos causar o les podemos dejar de causar, ¿tienen derechos los animales deberían tener? Porque con este tema también hay mucha controversia, si los animales tienen derechos deberían tener. O sea, la respuesta es un rotundo sí. Es un rotundo y ahora explicaré explicaré por qué. Los demás animales como nosotros tienen estos intereses básicos que hemos mencionado ahora. Un interés en vivir, un interés en no sufrir, un interés en no morir y disfrutar de sus vidas. la siguiente pregunta es ¿cuál es la mejor forma de proteger estos intereses? Tenemos claro cuál es la mejor forma de proteger los intereses de los seres humanos. Es necesario crear sistemas políticos, sistemas institucionales que les reconocen un conjunto de derechos fundamentales y que garantizan el respeto hacia esos derechos. Hemos descubierto a veces terriblemente que esa es la mejor forma, al menos es la mejor forma que hemos encontrado de garantizar que los intereses fundamentales de los seres humanos están protegidos. Y ese es el mismo razonamiento que nos debe llevar a concluir que también debemos reconocer y debemos garantizar el respeto de los derechos, estos derechos fundamentales a la vida, a no ser torturados física o psicológicamente, a la libertad de los animales no humanos. Algo que yo he oído por ahí a veces que se dice cuando se defienden los derechos de los animales es algo así como que esto no tiene sentido porque obviamente solo pueden tener derechos aquellos que pueden tener deberes o alguna cosa así. Sí, esto es muy terrible. Sí, que esto reconstruido sería como decir bueno, como solo las personas, solo los individuos que pueden comprender que tienen obligaciones hacia mí, solo si pueden comprender que tienen obligaciones hacia mí y las pueden cumplir, yo tengo que reconocer que tienen derechos que deben respetar. Pero esto para mí no tiene ningún sentido, o sea, porque de hecho ya con las propias personas, los bebés, los niños pequeños, incluso antes de nacer, ya tienen unos derechos y no se les puede dar y ninguna en absoluto, pero es que cae de cajón que cómo le vas a hacer daño a una criatura desprotegida, desvalida, que no, solo porque, es que esto es algo que a mí me entrea, en plan, parece a veces que solamente le hacemos daño a los animales porque podemos, no porque esté bien, sino porque tenemos los mecanismos que nos permiten hacerlo, pero... en muchos casos seguro que es así, por supuesto, y esta respuesta que tú has dado es clara y es la que se suele siempre, es como, ¿pero qué me estás diciendo si, vamos, por supuesto que nuestros sistemas políticos reconocen derechos a los seres humanos que ni pueden cumplir con obligaciones ni tienen la capacidad para entender qué es una obligación y nadie pone en cuestión que esto debe ser así, con bebés y con niños pequeños y con seres humanos adultos, de nuevo, con diversidad funcional, nadie cuestiona que esto debe ser así, nadie cuestiona que sus intereses deben estar protegidos al mismo nivel, con la misma fuerza, con derechos, al igual que los intereses de los seres, de los seres humanos que con otras funciones cognitivas, ¿no? de nuevo, pero si esto no te parece objetable si no ves ninguna incoherencia allí, porque si ves una incoherencia en el caso de reconocer derechos para proteger los intereses de los demás animales, es una diferencia a la que solo podríamos intentar justificar apelando a la diferencia de especie, pero ya hemos visto que el especismo es injusto con lo que tampoco se puede justificar. Claro, yo creo que es la única la única que este es humano y este no, entonces como no es humano pues ya efectivamente, pasamos de darle nada, pero los derechos en este caso serían más bien como para impedirnos a nosotros, ¿no? como humanos hacerles unos daños que no les deberíamos estar haciendo. Bueno, depende, o sea, depende de, eso ya depende de cuáles sean nuestras posiciones políticas más generales, por ejemplo, si alguien cree, hay mucha gente que piensa esto, que políticamente solo nos debemos no hacernos daño, ¿no? Y por tanto, los derechos de los demás quedan restringidos a que no les hagamos daño, pues para los demás animales igual, pero muchas personas ya también creemos que nuestras obligaciones políticas con los seres humanos tienen que ver con más cosas que no hacerles daño. Tenemos obligaciones positivas, por ejemplo, que tienen un derecho a la salud y esto implica que tenemos la obligación de proveerles con un sistema sanitario público, ¿no? si creemos esto respecto de los seres humanos, es muy difícil pensar que no debemos concluir lo mismo respecto de los demás animales, que merecen exactamente los mismos derechos negativos y los mismos derechos positivos que los seres humanos, salvando las diferencias en intereses que hay entre ellos. un perro no puede tener un derecho a una educación pública porque no tiene las capacidades para participar del sistema educativo ni tiene directamente derecho de sufragio activo, no puede votar. Otra cosa es que tengamos que pensar mecanismos para que sus intereses estén bien representados en las instituciones políticas, ¿no? Por tanto, ¿qué derechos exactamente, más allá de los derechos básicos a la vida, a nuestros torturados, a la libertad, a la propiedad también, deberían tener los demás animales? Depende de nuestra posición política más general. Pero sí, porque lo he pensado, es muy importante que nos demos cuenta que si queremos proteger bien los intereses de los demás animales, también debemos encontrar mecanismos para que puedan ser propietarios. Esto es, para que ellos tengan un patrimonio propio y que quienes les cuidan tengan que actuar como gestores. Gestores de algo que es suyo, pero que no quede absolutamente a su arbitrio cómo manejarlo, sino que tengan que hacerlo siempre a su interés. Y que eso nos permita también, por ejemplo, yo me quedaría mucho más tranquilo si yo supiera que al morir puedo hacer herederos de parte de mi patrimonio a los animales no humanos que ahora conviven conmigo, porque sé que entonces van a tener sus necesidades básicas cubiertas y que todo el sistema jurídico estará orientado a garantizar que esos recursos se destinan a satisfacer sus necesidades básicas y eso es muy importante. Hay que muere el dueño, aunque yo veo esa palabra, yo nunca la digo, yo digo siempre el cuidador o no sé, lo humano muere y el perro o el gato a veces queda abandonado porque nadie lo atiende y tampoco tiene una obligación legal y como no te obligan legalmente pues... Pero es cierto que a mí tampoco me gusta mencionarme como dueño de esos animales porque no debería ser así pero debemos ser conscientes de que así es que desde un punto de vista jurídico somos los propietarios debemos ser conscientes de eso para reconocer que es una situación injusta que esa no es la relación jurídica que debería existir entre los seres humanos y los demás animales que debería existir una relación de cuidador cuidadora persona responsable como le queramos llamar una persona con un conjunto de obligaciones de cuidado hacia ese individuo no un propietario con derechos sobre una cosa Muy cierto eso sí eso también es es interesante y vale entonces ya que saben bueno aparte de esto claro hay muchos derechos todavía que no no se les está concediendo a los animales evidentemente porque si no alguno alguno habrá ¿no? hay algunos ya algunos bueno o sea estrictamente hablando no ¿ah no? derechos no o sea que existen reglas que impiden que los seres humanos hagan ciertas cosas sí pero 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 derechos pero no llegan a ser derechos que que el sistema dice estos animales son titulares de estos derechos y tenemos que respetar esos derechos no 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 esta es una lucha que todavía no vale y entonces quizá bueno no sé a lo mejor me voy a colar pero quizá deberíamos empezar por los derechos más básicos para dejar de matar a los animales de esta forma ¿no? y luego ir progresando o como consideras que bueno existe como bien has visto existe todo un debate estratégico esto ya no es filosofía esto ya es una cuestión estratégica obviamente es bueno dado como es el mundo perdón ya te he metido en un jardín no pero o sea simplemente puedo decir que hay un debate por ejemplo hay quien piensa que la mejor forma de entrada de los derechos de los animales a nuestro sistema político es pelear por el reconocimiento de derechos básicos de los grandes sí mismos de gorilas bonobos orangutanes y de otros animales con grandes capacidades cognitivas como los cetáceos o como los elefantes el racionamiento es que como tenemos este prejuicio que quienes merecen derechos son los individuos más inteligentes puede ser más fácil que se reconozcan derechos a estos animales que muchos consideran que tienen suficientes capacidades cognitivas como para poder ser calificados de personas en el sentido de individuos que se reconocen a sí mismos etcétera todo esto es muy problemático pero digamos que esa es un razonamiento y por tanto hay muchos defensores de los animales muchos juristas que pelean por esto pelean porque parlamentos o porque tribunales reconozcan a ciertos individuos no humanos como personas en sentido jurídico hay algunas jurisdicciones como Argentina por ejemplo o Colombia donde para efectos muy pequeñitos para efectos de un caso no por ejemplo el derecho a no ser encerrado lo que llamamos habeas corpus cuestiones muy restringidas para un animal en particular un tribunal en una sentencia les ha reconocido como titulares de ese derecho pero esto no es extensible a ningún otro animal luego hay otra estrategia que sería vamos a por los animales no más cercanos cognitivamente a nosotros sino a los animales más cercanos afectivamente a los perros y los gatos entonces vamos a intentar modificar el sistema jurídico para que cosas que ya tenemos la obligación de hacerles en cuanto a dueños pasen a ser derechos suyos esa sería otra estrategia de momento ninguna ha triunfado o sea que no sabemos cuál es la mejor todavía ya es que hay muchos intereses ahí está la cosa complicada pero bueno entonces para que no nos quedemos así de bajona vamos a ver vamos a ver qué soluciones o qué nos puedes decir de cómo podemos actuar primero de una forma en plan individual porque yo creo que cada persona podemos hacer mucho si queremos y luego también de forma colectiva qué se podría hacer para combatir este problema bueno individualmente creo que o sea de todo lo que yo he dicho y bueno de todas las reflexiones que existen sobre la consideración hacia los demás animales se sigue que una una ética del consumo muy particular que es es injusto que con nuestro dinero financiemos a todas aquellas industrias que explotan a los demás animales y esto es básicamente lo que quieren decir ser veganos negarse a financiar las industrias que explotan a los demás animales sí porque además si tú o sea si hay demanda es cuando una industria pues puede crecer porque tiene demanda y genera beneficio y no te generas beneficio ¿no? Exacto esto es un punto importante o sea hay diferentes razones por las que esta ética del consumo es importante una es para tener un impacto en el mercado como consumidores otra que es muy importante es también para mostrar cómo es posible no consumir animales y que no pasa nada que uno no es raro no es ningún marciano no quiero ser espefista respecto de los marcianos pero que uno no es un marciano ¿no? y que no pasa nada que se puede vivir plenamente feliz plenamente sano quizá más feliz quizá más sano pero con tan feliz y tan sano ya está bien tan feliz y tan sano sin consumir animales y esto sirve también para generar un cambio cultural logras que no consumir animales pase de ser algo que no está en el horizonte cultural de una gran mayoría a convertirse en una forma de vida más reconocida en la sociedad que es lo que ya ha pasado en muchas de nuestras sociedades hace 20 años nadie sabía qué era esto ahora todo el mundo lo reconoce como una forma de vida más en nuestras sociales antes era una cosa rara exacto y es muy importante porque solo si los demás reconocen que esto es una alternativa pueden reflexionar sobre si es la alternativa a la que deberían optar esto desde un punto de vista individual en cuanto a ética del consumo nuestras obligaciones individuales no se reducen a ética del consumo claro es importante también si existen oportunidades y buenas circunstancias para ello explicar por qué el especismo es injusto esto no quiere decir dar la chapa a la gente no quiere decir dar la chapa a la gente sin ninguna consideración estratégica ¿de acuerdo? porque en la persuasión también hay que ser estratégico no basta hay que ser listos sí como dice una buena amiga mía Daniela Romero Valhorn que trabaja sobre todas estas cosas tener la razón no es suficiente no es suficiente no basta hay que saber comunicar las cosas hay que saber persuadir con empatía y pensar cuáles son las estrategias de comunicación del mensaje que el especismo es injusto que no van a resultar repelentes aquí en la soya aquí en la soya aquí en la soya porque una persona está en su mundo tiene sus creencias tiene sus historias y si tú le llegas digamos increpándole se va a poner defensiva no va a querer hablar contigo va a necesitar su postura de entrada si yo estoy comiendo una hamburguesa y viene alguien y me grita en la cara asesino entre entre su conclusión dudosa por cierto de que soy un asesino y mis creencias éticas en ese momento sobre que eso que se va a hacer hay un abismo tan grande hay tantos pasos que nos hemos saltado allí que es imposible que yo reciba esto de forma que empiece a reflexionar sobre ello con acto positiva ¿no? pensar esta persona está mal estos veganos pesados dejadme ahora voy a comerme cinco hamburguesas solo para fastidiar etcétera claro y bueno entonces de forma colectiva ¿qué opciones tenemos? bueno es importante organizarse en tanto que ciudadanos ¿no? y esto implica dos cosas primero generar implica generar instituciones de la sociedad civil implica generar y robustecer asociaciones civiles o NGs de defensa de los animales es muy importante hay muchas al respecto y eso es un paso importante colaborar con existentes viendo cuáles son las que hacen mejor su trabajo las que te convencen más de acuerdo a las evidencias disponibles si crees que es necesario constituir unas nuevas desde un punto de vista colectivo como ciudadanos también podemos intentar cambios en los partidos políticos porque no debemos olvidar que el cambio institucional pasa por los representantes que escogemos nosotros en las urnas ¿no? y que del mismo modo que desde fuera de los partidos políticos tenemos que presionar hacer lobby para que consideren a los animales es todavía mejor si existen defensores de los animales que trabajan desde dentro de los propios partidos políticos ya sea partidos políticos cuyo único objetivo es la defensa de los animales ya sea partidos políticos que tienen la defensa de los animales entre el resto de temas que defienden como cualquier partido político generalista y hay otra forma también que no podemos menospreciar y que es colectiva que no es individual que consiste en constituir empresas que elaboren productos sin ingredientes de origen animal que sean cada vez más baratos y que por tanto estén al alcance de más gente porque al fin y al cabo sí porque al fin y al cabo el veganismo debe ser una práctica popular no puede ser una práctica de gente acomodada que no lo es no lo es pero es cierto que si queremos reducir al cero al máximo los costes que la gente tenga de transitar de un estilo de vida unívoro a un estilo de vida vegano no basta solo con que el precio de los alimentos veganos sea bajo el coste el coste gastronómico y el coste cultural tampoco puede ser muy alto es verdad que el tofu en el supermercado oriental de la esquina me cuesta 50 céntimos es cierto es cierto es muy barato pero para pero para muchas personas puede ser un coste muy grande dejar de comer de una cierta forma hamburguesas salchichas pizza quesos etc por tanto no fue más barato la carne ¿qué? sí claro es mucho barato claro 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 sí sí pero claro pero digamos a veces lo que ganas en ser más barato lo pierdes en experiencia gastronómica lo pierdes por el cambio de hábitos que tienes que tener más por eso todo lo que sea elaborar productos veganos que sean baratos y que se parezcan en cuanto a textura sabor facilidad de inserir nuestras prácticas culturales a antiguos productos de origen animal son productos que reducen el coste de transitar de una vida en la que construimos animales a una en la que en la que no lo hacemos si la gente no encontrara ninguna ninguna diferencia entre consumir unas cosas y consumir otras persuadirles de que eso es lo correcto sería mucho más fácil por supuesto sí porque bueno algo algo que yo noto es que nosotros nos tenemos como que a veces buscar mucho la vida para encontrar soluciones originales o sabes a no ser que lo quieras comprar todo precocinado o prefaculado me gusta yo soy muy costumita entonces si quieres siempre el tofu pelado y la verdura lisa y tal tienes que comer de la cabeza y crear y pensar cosas que claro la gente que viene de preparar esas comidas con otros productos le cuesta mucho imaginar y cambiar si nadie les ofrece algo que pueda hacer la sufrida sí exacto exacto o sea que hay hay un problema muy grave que es el especismo que es la discriminación ética y política que padecen los demás animales resolverlo es una cuestión de muy largo plazo tenemos que entender que nos vamos a morir sin que esto se haya solucionado eso está muy claro hay que aceptarlo pero pero hay muchas cosas que podemos hacer al respecto para adelantar una situación en la que los animales vivan formen parte de nuestras sociedades en pie de igualdad con nosotros no entiendo es que hay aquí una persona que está dejando comentarios pero es que no he entendido muy bien lo que nos ha dicho a ver lo has visto Eze a ver un segundo lee los comentarios y a ver si le sabes tú responder que lo hagas mejor que yo bueno creo que esta creo que esta persona está en realidad señalando algo que he mencionado antes en el sentido de que yo he mencionado que claramente una de las cosas que tenemos que hacer a nivel individual es persuadir a los demás de que el especismo es una discriminación injusta y está claro que ese es un cambio en nuestras actitudes y nuestras creencias éticas que tiene que ir en paralelo con otros cambios institucionales y efectivamente como he mencionado antes este es un pilar ineludible de la tarea que tenemos que hacer como activistas ahora bien también como activistas podemos hacer una división del trabajo no todo el mundo tiene por qué dedicarse a dar la chapa a los demás sobre el especismo otros se pueden dedicar a hacer otras cosas a hacer el lobby político a generar productos veganos etcétera no todos tenemos que estar siempre a lo mismo y de hecho probablemente lo más eficiente es que nos dediquemos a aquello a lo que tenemos más talento para hacer uno será hacer comunicación tecnología otro será hacer otras cosas efectivamente yo creo que lo más inteligente es abarcar varios campos para poder actuar mejor porque si nos quedamos solo en divulgar pero luego nadie hace a lo mejor algo efectivo que pueda la gente poner en práctica en su vida va a ser mucho más difícil entonces por una parte sí estar muy bien concienciar por supuesto y difundir pero bueno yo por ejemplo la parte que hago más bien es de concienciar con mi arte y demás pero entiendo que este tipo de iniciativas son muy necesarias y y bueno y lo que tú dices que bueno aunque sea lento y no esperemos que sea de hoy para mañana habrá que empezar algún día ¿no? y habrá que darle movimiento para que pueda seguir avanzando y se puedan ir logrando casas porque si empezamos nunca no vamos a empezar por algo que has mencionado ahora yo quiero dejar claro porque a ver si le va a aparecer aquí a la gente que esto de la defensa de los animales y el rechazo al especismo es algo reciente ¿no? y creo que es bueno que la que la que la gente se dé cuenta que que el movimiento actual en defensa de los animales existe desde hace al menos 40 años pues antes ya había algunos defensores de los animales sobre todo defensores de los animales y había un movimiento centrado en el vegetarianismo un movimiento centrado contra la experimentación animal del Reino Unido a finales del siglo XIX etc pero el movimiento actual existe desde hace 40 años y si actualmente el 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 rechazo al especismo el estilo de vida vegano es menos marginal de lo que era antes es por todo el trabajo que han hecho esa generación y media dos generaciones de antes esto no es una lucha que nace ahora construimos claro para dejarlo claro que nos están escuchando y que como siempre construimos sobre el trabajo que han hecho nosotros perfecto pues muy bien pues yo creo que ya estaría todo dicho si quieres añadir algo más y si no yo creo que que nos han hecho muchísimas cosas y muy bien y y ya también está feliz le está quedando yo yo sobre todo darte las darte las gracias por abrir este espacio para que pudiéramos hablar de esto y por supuesto gracias por tu compromiso personal al respecto nada muchísimas gracias a ti porque oye yo dije a ver si puedes venir y explicarnos esto que tú que eres experto precisamente en esta temática y ya se ve que la controlas muy bien o sea que está genial y muchísimas gracias porque al final te he tirado aquí de la lengua y te he tenido un buen rato yo encantado 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 pero muy bien muy bien pues nada muchísimas gracias Ece otra vez te doy las gracias y a todos los que habéis estado aquí y bueno los que lo veáis en diferido igual os mando un besito enorme a todos y nos vemos pronto chao 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 Gracias.